Pero tengo ahora mismo, no oigo nada. Voy a cambiar. Pero no oigo nada. No sé si los demás oirán algo. Se me crea mucho esto. Y 23, gracias por seguirme. Vale, lo único. Sí, venga, estoy, estoy. Venga, ataque. Venga, yo no hablo. Es decir, no, tengo que meterme en Discord. Es que me baja, me baja mucho los... Ya ponía Mac, gracias por seguirme. Ah, bueno, también, sí. Bueno, ya. No estoy, no estoy, no estoy. Arrancando. Vale. Arrancando. Está cargando todo y me va fatal. Hola, ¿y qué te caliza? Hola, ¿qué tal? Bueno, a lo mejor no. Me va lentísimo, ¿eh? Cuando cambio de tarea. Claro. Claro. Español, sí, Iker. Vale. Estamos aquí. Vale, estamos saliendo. ¿Dónde vais a caer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Dónde caéis? Venga. Vamos a bastionar, ¿o qué? Por ejemplo. ¿Qué vas al círculo? Ahora ya. ¿Quedamos todos ahí? Mal. Bueno, venga. Yo voy a otro sitio. Voy aquí al lado. Bueno, aunque... Katana... Aquí está el cartel. Bueno, voy a cargar el cartel. Tengo un bidón, ¿eh? Tengo un bidón, ¿estáis todos? No, ¿no? Ah, pero que vas a romper el... Vale, venga. Vale, venga. Vale, vale. Tope. Vale, vale el camión. Salud. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es... No, no, porque es realidad virtual. No es... Esto no es real. ¿No has visto que cuando te mueres aparece una cámara y te borra y te saca? Ahora sí, en realidad virtual. Eso es. Bueno, vale, sí, al revés. Efectivamente, tú eres el niño que controla el personaje. Lo que... Pero es realidad virtual. La pierna. La mano. Armando. Está cargando texturas. A no ser que... La venda. ¿Dónde vais? Vale, pues yo voy para allá, venga. Sí. 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 Yo no sé cómo voy, a ver. Círculos gélidos, el segundo, bueno, el segundo son 20. Ya todavía. Claro, cuando eres... Aquí hay gente, ¿eh? Hay gente, hay gente, hay gente aquí. Sí, conmigo. Partida. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Pero bueno, está... Vale, vale, tiene compañero, ¿eh? Porque... Ha muerto. Vale, voy a llevarme la cobra. No sé dónde estáis. Vamos a ver que está aquí este. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vamos a ver. Vale, uno ha caído, uno ha caído. Perfecto. Aquí ha aparecido el... Ha aparecido el bot. ¿Nos lo cargamos? Venga, voy a por la tarjeta aquí. ¿La pilláis o qué? Vale, el arma, vale. Vamos a la bóveda. Vale, ¿estáis a tope? No, no estáis a tope. Voy a lanzaros el bidón, ¿vale? Así ya llevamos los... Escopeta. ¿Y el suelo? No, no sé, bueno, aquí tienes una verde, pero... No, 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 ¿o qué? ¿Dónde vamos? ¿Qué juega? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la juega? No, no, no. Ah, ¿dónde es el baño? Seguro. Vale. Ah, claro. ¿De dónde vamos? ¿A qué la gasolina o qué? Yo tengo una llave, creo. A ver... ¿Moto normal es la moto... ¿Dónde estás? Y detrás tú. Ah. Vale. Vale. Tengo... Venga, no sé si es mejor, pero... Tengo 31. ¿Quieres? Sí. Vale, venga. Sí. 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 Bueno, lo que sé, voy nadando, no pasa nada. Aquí hay algo, hay una antena aquí. ¿Esta antena para qué es? Sí, pero, ¿qué hay que hacer aquí? ah vale activada es verdad equipo aquí katana mira katana katana hasta navega llegó la katana el equipo de maniobra ahora voy a ver de otra katana tienes ahí le prendo fuego a la casa tenemos fuego esto ya está ardiendo ya está ardiendo la casa ahí está ahí ahí uy espera al sal 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 de ahí sal de ahí que le he prendido fuego a esto sin querer bueno te voy a tirar ahí he tirado más fuego no claro está ahí abajo pero a ver que luego cuando se apague puede decir ahora lo que quede lo rompemos y ya está a pilar aquí para celebrarlo tengo una escopeta azul perfecto bueno dónde vamos a todo esto oye ahí hay una grieta está saliendo la isla o qué vale pero con un coche llegamos enseguida en la gasolinera hay algún coche que parece que no voy a reventar la gasolinera a 500 aquí hemos traído unos coches ahí hay un coche vale estoy ya con un coche alguien quiere subir al coche no queréis subir vale vale voy por tierra me parece que no tengo pero ya ves mira tiene ya ni tiene y tienes tú una agua no ya nada no he caído con el coche al agua y estoy aquí arriba y casi me caigo vale sí sí les veo les veo les veo a ver si le doy a uno le he dado le he dado 37 pues me ha disparado creo no ha sido tú vale 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 y está estamos capturando vale una escopeta de estas no hay escopeta vale porque aquí hay no si te pulso apoteósico yo tengo uno aquí hay otro no fusil de asalto ah no 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 hay otro venga te lo dejo ahí te lo dejo ahí marcado lo tiene mira me marca un fusil de asalto un subfusil y no sé qué me dice voy a marcar el subfusil oye que pasa aquí no me funciona bien el tengo 37 y un montón de sorbetes papeles son inofensivos ¿dónde estás? ¿dónde estás? te veo a ver pero estás estás fuera de zona ¿dónde está tu tarjeta? la habéis sagrado a ver ¿dónde está tu tarjeta? me mata me matan me ha matado me ha matado uno con una espada de luz todo listo todo listo venga todo listo oye 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 vale y andale a listo que si no no podemos empezar puedes dar a listo vale gracias no sale nada ahora ahora que tarda no sale nada no sale nada no sale nada Nivel 94 ¿Qué misiones tengo? Tengo bloqueada de ataques con una espada Pero bueno, estos no te dan nivel Pero no mucho Vamos, no te da nada ¿De una barra sin bastión brutal O la ciudadela? Ah, es verdad, es verdad Sí, sí, correcto Vale, pero todavía me queda Y tengo Vale Vale Vale, yo tengo Yo tengo que recoger barras en bastión brutal, granja grandiosa o la ciudadela Caraja ¿Se ha acabado? ¿No puedes volver a entrar? Claro, te van a acribillar Encima somos tres solo Ahora Sí Se ha salido No, sí, se le ha salido O sea, no Se ha sacado el lobby O sea, la Claro Ya, ya No, claro No, no, no No Ah, es que hago ya la culpa es que ya tengo 5.000 bueno voy a subir aquí algún arma o algo banco vas a capturar bandera no, no, ¿o qué? ¿dónde? puede ser no lo sé es tú ¿no? no, es aquí aquí otro tú no sé si alguna barra cae ¿qué menciones? bueno, no, si tengo aquí ya salió salió de la partida vale, pues, y de todo no, no esto y el aparato este voy a volar esto la gallina ah bueno la misma cocina de misión, vamos, de misión para deshacerte de oro bueno la katana, dices espada, ah, espada, vale, vale, sí bueno no sé la verdad es que sí, yo necesito, necesito hacer posiciones la de parar, hacer paradas aquí hay uno, eh, aquí hay uno sí, parar, parar disparos paramos voy para allá, voy para allá voy para allá, a ver si le puedo parar algún disparo vale a ver, ¿me disparáis? ¿me podéis disparar? disparame a mí aquí está, aquí está vale, vale, estoy parando disparos es que me ha dado alguno, eh, yo creo pero bueno bueno, bueno, la he liado falta alguna, pero no sé a ver ah, bloquea ataques con una espada a ser 13 de 25 fase 3, vale fuego bien claro claro la debida, ah, vale, sí es verdad que tienes ahí el que asalto una escopeta ah, vale, aquí hay que marcar una escopeta no me deja no, ya empezamos aquí con fuerza y con ahora ahora no, da igual no, pero no me lo ha hecho porque me falta algo que no se lo que creo que es un fusil de salto pegamos, no sé ese es el normal, ¿no? yo tengo un fusil de salto aquí también pero que no pero que no, que no no me deja, no me deja si, si lo hago sin apuntar, pero no pero que no, que no, eso tampoco es no sé lo que es no sé dónde está es un fusil y una escopeta aquí me faltará Bueno, por aquí yo creo. Se ha ido y ha entrado. Vale, alguien ha disparado. Vale, le he parado un poco. ¿Lo han matado? Bueno, ¿has visto que ha aparecido el aparato virtual y se lo ha llevado? Creo que son llamas. ¿Está lleno de llamas esto o qué? La roca está llena de llamas. No, no, no son ninguna maravilla, pero bueno. Era de franco, seguro. Aquí hay. Está en el agua. Tengo aquí 50. Te las dejo aquí. Nuevas. Me acaban de matar de un francazo. Un francazo. Ahí arriba, ahí arriba. Ahí. ¿Lo veis? Pues me ha matado. Cuidado, eh. Estaba a punto de llegar a 96. Ah, bueno, sí. Esta es la diaria, vale. Ya tengo las diarias hechas. Vale. Vale. Bueno, sí. Vale. Vale, vale, gracias. A ver. ¿Cuánto me queda? Sí, me quedan 6. Tengo que hacer 6 paradas más y la consigo. Vale, vale. Gracias. Sí, vete, vete, vete. Muy buena, muy buena, muy buena. No. Pero ha matado a uno que le iba a matar. Que le iba a... Que le estaba fastidiando, así que... Sí, sí, sí. Yo no sé si mi loot está por aquí, pero bueno, tampoco me voy a entretener, que si no... Ya, pero... Arriesgarme, a lo mejor. Vale, vale, vale. Aquí tengo una espada también, eh. Me voy a llevar. ¡Uy! Ahí va. ¡Uy! ¡Uy! Ya. Sal, sal, sal de ahí, sal de la tormenta, sal de la tormenta que... Te la juegas. Vale, ya veo aquí. Bueno, tengo la roja, así que me da un poco igual. Bueno, pero es lo mismo. Voy a recargar un poco de... Ahí está el disfraz ese de plátano negro, ¿no? Sí. Pues ya viene la... Ahí está. Aquí he visto a uno... Sí, sí, le veo, le veo. ¡Uah! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo, yo, pero... Yo, pero... A ver, pero... Quieto. Sí, 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 le veo. Espera. Espera. Le paro unos cuantos tiros. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate, 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 espérate. ¡Ah! Me ha matado, me ha matado. Dos. Bueno, ya nada. Bueno, bueno, no está mal, no está mal, no está mal. A ver, he conseguido... Sí, venga, vamos a la sala. Sí. Doble de taco. Vale, ¿en qué estáis? ¿En cuadrones? ¿Pasad a tríos, no? ¿O qué? ¿Qué? ¿Ah, no? ¿Y entonces? Ah, vale. Pero bueno, pues pon duro eso que... Te ha ido a cenar. Para que aproveche... A ver... ¿Qué? ¿Con dudas, no? ¿O qué? ¿O no? ¿No con... Completar, con escuadrones con completar? O invitamos a alguien. Ahora, así va. Vale, pues me queda... Lo de dar disparos en la cabeza. Diez. Vale. Láster o fusil de asalto. Vale, estoy en los inhibidores de señal y activa las balizas. Lo que me he encontrado antes por ahí. Vale, tengo que caer aquí para activar una baliza. A presionar que caerá y luego irá a otra baliza. Sí. 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 Sí, sí, por lo menos, por lo menos. Bueno, a ver. Está chulo este baile. Sí. Vale. Tengo que caer aquí. Está en la ruta. Bueno. Está en plaza pintoresca, ¿eh? Y es zona de fortuna. O sea, tiene cuidado. Sí, efectivamente. Pero bueno, yo creo que podemos caer en la casa esta que está aquí arriba. Sí. Esa. Sí. Y luego ya bajamos a por el inhibidor ese. Bueno, pues, oye, que no te pase nada. Claro, claro, pues, a veces pasa. Sí. 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 Yo también tengo 200, según el juego. 110. Vale. ¿Tienes aquí? Espera. Vale. Vale. Voy a por la baliza, ¿vale? Vale. Aquí han matado a alguien. ¿Has pasado algo? Hay una escopeta mítica. No, es gris, es gris. No, es que como está con el brillo de lo de esto de los titanes. Parecía. Ahora. ¿Qué me has dicho? Ahora. No. Mira, hay una corona por ahí. ¿Quieres? Sí. Pues, bueno, no me vendría mal. Mira, me han matado. Sí, sí. Matas al que me ha matado, mejor. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Este, bueno, este. Bueno, tú cúrame, cúrame. Allí está el otro lado. Está el otro lado. Está ahí. Está. Pues, mira, ahí está, ahí está ya. Ahí está. Muy buena, muy buena, muy buena. Pues, mira, ¿tenían corona los dos o qué? Sí. No, 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 es que brilla. Es que brilla ahí algo raro. No, pero este tiene corona, mira. Ah, vale, eso es lo que se veía, que estaba el tío vivo. Cuidado que viene alguien, viene alguien. Por aquí he oído pasos. Y que no, que no, que no, que es este. Buah, me ha matado, me ha matado otra vez. Cuidado, detrás de ti, detrás de ti. No, no lo sé, no. No, no, no. No lo he visto, no, pero bueno. Vale, yo tengo que ir a la siguiente. No, porque tengo que hacer la misión esta de la siguiente baliza. Por eso creo, a ver. Estoy los inhibidores de señal de las balizas, vale, sí. Tengo que caer aquí, que es donde está la curandera. Cero, cero, cero. Sí, sí. Sí, pero da igual, pero me da cero, de momento. No. Porque no tengo suficiente gente. Cuatrocientos y pico. Eso. Bueno. Que lo subieron. Antes sí me daba algo, pero bueno. Pero poco. Muy poco, muy poco. Muy poco. Seguro, es algo así. Me dio muy poco tiempo. Oh, seguro, no me acuerdo. Muy poco. Muy poco, muy poco. No merecía la pena, pero bueno. Y aquí en Twitch todavía no he conseguido que hablen cinco personas a la vez. Pues yo tengo que caer aquí. Bueno, ahí está el inhibidor de señal, ¿vale? Que tengo que activar, pero caer en la torre. Contrataré a la mercenaria esa y un poco y luego voy a... Bueno, pues ten cuidado. Vale, vale. Ten cuidado. Vale, vale. Vale, ya oigo gente por aquí. Está curando esta. Bueno, he tirado aquí esto que te podría haber esperado, pero bueno. Estoy poniendo escudo a tope. Ya voy para abajo a ver si veo la... La baliza esa. No es por aquí. Marca el subfusil. Ahora, ya me lo ha dado, madre mía. Me ha costado. Me lo ha dado, por fin. Vale, a ver dónde está la baliza. Aquí, aquí está. No, una baliza que hay aquí. Tú no la ves. Y no ves algo en el suelo, un poste. No, no. Vale. Ya están. Claro. Todas las balizas están encendidas, dice. Me quedan dos misiones más. Vale, y tengo que hacer la de la fuerza. Con el blaster o con el fusil de asalto, que no sé si vale el de ojo rojo. Ah, sí. Vienes de asalto. Y así. Sí, sí, lo pone, lo pone. Pone que es fusil de asalto de ojo rojo. Así que... No, me da igual. No, no, creo que no sirve. El de asalto es el normal. Vale, pues... Mira, aquí hay una espada, si quieres. Verde. Hay una azul también. Yo tengo, tengo, tengo de ojo rojo. Yo tengo, ya tengo uno de ojo rojo. ¿Hay alguien? Pues, ¿qué es? Vale. Yo lo mismo me quedo a la verde. Venga. Sí. Ya. De estas formas... ¿Puedo? Ah, vale. Esta es la que empuja, ¿o qué? No, por favor. No lo sé, porque da una tecla y está aquí No, vale Esta escojeta Ha salido el... Ha matado ¿Quién? Vale, vale, si es que estoy lejos Espérate, bueno, vale Vale, le ha dado en la... Está curándola esta ¿Quién dispara? Lo veo Sí, 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 lo sabían A ver cosas raras Y aquí Pasa aquí Espera a ver, porque no puedo ni construir Yo no sé qué pasa aquí Estas teclas están... Están movidas las teclas aquí Puedo construir Vale Pues nada, muy mal, muy mal Claro, claro, es que estas teclas no funcionan Pero Carlos no, pero hombre, es un poco pesado Digamos, es su forma de juego Vale Ya está, está Aquí hay uno Si quieres nos unimos aquí a uno No, no... No, no... Normal, de qué Por qué Por lo normal, sí Por lo normal, sí a ver que me queda el 96 vale estoy a punto del 97 vale por ello el tiempo vale salimos vale pues yo creo que ya tengo todo o sea que pues me falta la misión de quedar en la cabeza que me quedan 6 para dar y los aquí en bastión por ejemplo que a ver si es zona de fortuna o no a nuestra de fortuna venga vamos a bastión y quieres laboratorios lejanos lo que prefieras de una tirolina por aquí y y y y Tiene una tirolina por aquí. Me aumenta, ¿no? Pilde asalto. No, venta. Un cofre raro. Tengo un ojo rojo morado. A ver si le puedo dar. Mira, mira, están ahí, están ahí. No he podido. No, de momento no. Vale, he matado a uno que no sé cómo le mata. Vale, vale, pero vamos, no. ¿Dónde estás? Voy a por ti porque vienen... Vamos a unirnos. Cuidado. ¿Qué? Hombre, hay gente por allí, ¿eh? Me ha subido con la tirolina. Pero, pero no sé dónde han ido. Pero podrían estar por aquí detrás. Voy a saltar. Mira, están aquí con la tirolina otra vez. Vale, les he visto. Les veo, les veo, les veo, les veo. A ver si puedo darle aquí. Vale, vale, le he dado en la cabeza. Vale, he muerto. Perfecto. A ver, a ver cómo... A ver, no lo sé, no lo sé. A ver. Sí, sí, ya he terminado la admisión. Ah, no, 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 no. Me quedan cuatro. Cuatro headshots. Tiene un fanco tirador, no sé si lo creo. Azul, azul. Está encima del techo. Está aquí encima, es que no puedo. Estoy ahora dentro de... Está por ahí más o menos. Sí. Necesito una escopeta. Claro, aquí una escopeta. O sea, bueno... Aquí tenemos la bóveda, ¿eh? Si quieres que la abramos... No, hay que matar al... Pues ahora saldrá, ahora saldrá. ¿Dónde estás? Ahora. Aquí hay una katana azul. Ahí. ¿El qué? ¿Cuándo qué? Sí. Ah, que no te... Sí, sí, hay una animación. Sí. Claro, claro. Tiene sentido, está bien. Vale, pues cuando quieras. Vale, ya. Vale, ya. Vale, ahí tienes la tarjeta. Venga, pasa la tira. Abre la bóveda. Vale. Vale, 97, nivel 97. Voy a tirarte el bidón este para que vaya recargando. Hombre, para que no tengas que gastar un sorbete. Sí, sí, ahora voy, ahora voy. Es que estaba aquí rompiendo un poco esto. Sí. Si rompes el suelo, se hace más rápido. Mira, rompe el suelo. Es que no en todas partes puede romper el suelo. Solo aquí. Vale. ¿Cómo? Lo que tú veas. Yo, mira, me puedo llevar los sorbetes también. Nada. Yo estoy... Salimos por el baño este. Vale. Bueno. Pero... Vamos aquí al otro baño. Vale. Sí, 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 uno cofre clavado en la esta, ¿no? Y otro en el otro lado. Sí, sí. Lo conozco. Aquí hay un teléfono. Hay un teléfono. Vale. Vale. ¿Dónde estás? Vale. ¿Dónde estás? Voy volando un poco. No me deja esto. No me deja esto. No me deja esto. No me deja esto. Bueno, sí, no sé qué. Sí, además te cuesta 50 de oro solo, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no sé dónde sale ese botón. Que salía por ahí arriba. Pero luego... Sí, pero... Sí. Pero siempre sale ahí, ¿o no? Porque yo he ido alguna vez y no... Joder, me están, me están, me van a machacar. Pues me voy corriendo. ¿Estás aquí? Ah, vale, vale. Vale, vale. Pues no sé, pero cuidado porque a mí casi me matan. Tengo dos sorbetes, ¿eh? ¿Quieres un sorbete? Ven aquí, ven aquí. Toma, toma, te lo lanzo ahí, te lo lanzo ahí. Sí, sí, ya está muerto, ya está muerto. Está quieto, quieto. Y si no es que es justo... Bueno, ya está, ya está. Una buena, buena. Si pides franco, ¿te dejo balas de franco o qué? Tengo seis, tengo seis solo. Pero bueno, llévatelas porque yo no voy a usar. Vale, ¿qué es la ciudad? No, mira, vamos a la grieta, sí. Y hacia la ciudad, ¿no? La isla, ¿o qué? Vamos a la isla. ¿Dónde está? Ahora, estoy cayendo. Estoy cayendo encima de la isla. Voy a... Yo estoy en la isla, ¿eh? Estoy capturando bandera ya. ¿Te das ayuda o no? Las balas. Franco. Ah, de... Ya, de... Katana. ¿Qué? Bueno, vale. ¿Tienes sorbetes? ¿No lo querías, el fusil de pulsos? Ah, vale, vale. No, jodenos. No, es que como tengo que hacerlo de los disparos a la cabeza, el fusil de asalto. seguramente estoy abriendo la bola que va no, que no, que yo la he abierto muchas veces yo con las dos llaves no, es una sí pues ahora, vámonos ahí tienes una espada roja abajo ah, vale, claro es que tú tienes la roja voy a por la roja sí, 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 me lo va a dar porque esta espada me la he encontrado pero, ¿sabes? a dar maul decirle que acepta tu ira, tal, venga, me da la roja tira esta y queda la otra por eso yo veía las las espadas en el suelo ya no está, ¿no? sí, 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 sí pero ya no está, ¿no? esta temporada en este capítulo vale, mira vale, vale, vale aquí tienes un franco tirador azul no creo que lo quiera azul, azul ah, vale, vale vale voy a por el coche a ver, ¿dónde estás? a ver si se fue el oso está conmigo aquí hay un oro coche con un depósito raro voy porque viene bueno queda ahí la tormenta espera la que se abra el loco a ver, venga, voy sí, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? vale, te veo joder no sé si voy a poder, ¿eh? porque claro no me ha dado tiempo ni a llegar vamos vale, vale, vale sí, sí, le va vale vale, nivel 97 vale, me quedan cuatro disparos a la cabeza que no he conseguido vale, esto está la clasificatoria nada vale, vale 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 Gracias. Que son flexibles, no rígidos. Bueno, bien, bien. Eso está bien. Sí, sí. Bueno, podemos ir aquí, venga, por la que cura. Y luego, a ver si... Por ahí, bueno, hay un poco de luz. Se me ha olvidado darle las gracias al conductor del autobús. Y eso que es un hito. Hay un hito, yo creo. Sí, sí, hay una misión de... Sí, pero hay una que tiene muchas fases. Lo creo, a ver. Hitos, 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 hitos. A ver, darle las gracias al conductor del autobús. Cuatro de veinte, o sea, me quedan todas. Vale, yo tengo un ojo rojo aquí. Estoy viendo aquí a unos abajo. Se ha matado. Sí. 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 Me he quedado sin munición. Ya. Los quelos. Ya, pero... He eliminado a uno, no sé cómo. Vale, esto... Bueno, me ha dado munición. Un poco de munición. Este ahí tirándome... Tirándome cura. Es que no me ha dado ni una, vamos. Vale, ¿dónde estás? ¿Estás muy lejos? ¿Dónde estás? Vale, pues... Un poco de munición. 50 niveles de la cuenta. Hay alguien aquí. Alguien aquí. Alguien aquí. ¿Qué con esto lanzó rayos? Muerto, muerto. Sí, sí. Sí. Vale, vamos. Vamos. Así que me ha dado. Estás dentro, ¿no? Sí. 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 Cuidando. Veía la animación ahí de la... El circulito y pensaba que estaba dando. Bueno, ya me están aquí molestando, pero bueno. Bueno, no sé si son malcos, pero vamos. Vale, ya está. Mira. Me queda un tiro. Me quedan dos tiros en la cara. No, no. Ya lo he conseguido. Lo he conseguido. A ver, vale. Consigue la misión y habré subido dos niveles, ¿no? Justo. Nivel 100. Perfecto. Pues ya está. Ya. Ya. Ya he completado. Le veo, le veo, le veo. Bueno. Me ha matado. Bueno. Venga, sí. Yo a lo mejor lo voy a dejar ya. Ya soy nivel 100. Y ya, oye, ya está hecho esto por hoy. Todas las misiones. Nivel 100. No puede descansar, yo creo. Más justo. Ya son las 12 casi. Perfecto. Voy a tener todas las descompañadas. Muy bien. Hola. No. ¿Ya? Hola. Sí, sí, está muy bien Está bien, está muy bien El 100 y ya está Oye, placer Está muy bien, buena partida Yo lo dejo aquí Ahí hizo el streaming Hasta mañana